Hola amigos, mi nombre es Álvaro Castro, gerente de Línea de Sistemas de Control y Digital Champion en ABB Perú. El tema que les voy a presentar es el Power Management Library, la solución digital para la automatización de subestaciones eléctricas en la industria minera. El Power Management Library es una solución completa para la automatización y digitalización de una subestación industrial en la mina, lo cual permite, por ejemplo, tener todos los objetos ya desarrollados, típicos de las bahías, para poder desarrollar muy rápido la ingeniería y las pantallas, de tal forma de tener una solución completamente integrada también al sistema de control de procesos, teniendo las cargas en un lado y también compartiendo esta información con el sistema digital. Adicionalmente, el soporte se puede dar de manera remota, de tal forma de tener toda la información necesaria para no tener que ir a la subestación e intervenir en caliente. Todas estas bondades se las explicaré en el siguiente video.